Bienvenidos al primer vídeo de dudas y preguntas. La primera pregunta es de Antonio. Pregunta que por qué en los planisferios celestes el oeste y el este están invertidos. Cuando sostienes el planisferio con tus manos no solo está invertido el este y el oeste, sino también el zenith y el nadir. Lo que está pasando es que estás haciendo una proyección del cielo en el suelo. La manera correcta de utilizar la carta o planisferio celeste es una vez alineada la obra con la fecha, apuntar al norte con el norte señalado en el planisferio, con la vida de una brújula si es necesario, y colocártelo por encima de la cabeza, un poco inclinado. De esta manera te queda el zenith señalando el zenith real, las constelaciones alineadas con las que tienes delante y los puntos cardinales también alineados. La siguiente es una duda que he visto en varios comentarios del vídeo de fuerza de marea. En el vídeo aparece como la fuerza de marea en el punto B, más alejado de la luna, es en sentido opuesto a la fuerza gravitatoria causada por la luna en ese punto. La definición física de la fuerza de marea es la diferencia entre la fuerza de atracción que la luna ejerce sobre un objeto situado en dicha posición y la fuerza de atracción que ejercería sobre tal objeto si estuviese en el centro de la Tierra. Es decir, la fuerza de marea en A es la fuerza gravitatoria que provoca la luna sobre A menos la que provoca sobre el centro de la Tierra. Si tomamos estas medidas y a partir de la ley de gravitación universal de Newton, nos queda esta expresión. Si llamamos a este término X y a este otro Y, vemos que el valor de Y será un valor muy pequeño ya que es 1 partido entre un valor muy grande y encima al cuadrado. Sin embargo, en X el denominador es más pequeño que en Y, porque le estamos restando alrededor de la Tierra, por lo que X será más grande que Y y quedará positivo, dando en total un vector fuerza de marea negativo en la dirección Y. Cuando lo calculamos X para el punto más alejado pasa algo distinto. En este caso, X es más pequeño que Y, por lo que lo que hay entre paréntesis quedará negativo, dando en total un vector fuerza de marea en el sentido positivo del eje Y. Esta deformación podemos interpretarla como que cada punto recibe una aceleración distinta debido a la gravedad de la luna. Imaginémonos cuatro bolas que las situamos en el espacio formando un círculo. A continuación ponemos cerca del sistema un objeto con masa que forma un campo gravitatorio uniforme. La bola más cercana tendrá una aceleración mayor que la que está más alejada. Si hacemos paso un segundo después de a ver si inicia el movimiento, veremos que efectivamente el círculo que formaban se ha deformado, al igual que le pasa a la Tierra. Ya está aquí todo, y ya sabéis, si hay alguna duda o pregunta de alguno de los vídeos, se lo tenéis que enviarla a astronomiclimit.com. ¡Hasta pronto!